Soy Lourdes Sánchez Paniagua, coordinadora del Máster Universitario en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos. El objetivo de este máster es proporcionar una serie de bases metodológicas y científicas para aquellas personas que quieren profundizar en el ámbito de la ciencia de los alimentos. Va dirigido a titulados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética, Veterinaria, Biotecnología, Química y otras disciplinas afines. Se imparte mayoritariamente en la Facultad de Veterinaria y algunas clases prácticas en la Facultad de Ciencias. Además de un bloque de asignaturas obligatorias, este máster ofrece dos itinerarios de asignaturas optativas. Un itinerario de especialización que profundiza en los avances en la tecnología y control de calidad de los principales grupos de alimentos y un itinerario en investigación que proporciona una serie de herramientas de investigación en la ciencia de los alimentos. Además, este máster ofrece una asignatura obligatoria de prácticas externas que os permitirá entrar en contacto directo con la industria agroalimentaria, donde también podréis realizar el trabajo fin de máster. La ventaja de cursar este máster es que os va a dar una serie de competencias que os permitirán tener una actividad profesional en el ámbito de los departamentos de I más D y control de calidad de la industria alimentaria, en laboratorios públicos y privados de análisis de alimentos y también en centros de investigación y universidades, puesto que este máster os da acceso directo al doctorado. Podéis obtener más información sobre este máster en la página web master.unizar.es y os invito a contactar personalmente con nosotros para completar esta información y además, por supuesto, os animo a cursar este máster.